La primera compañía de bomberos de Maipú, el pasado viernes 4 de diciembre, realizó la celebración de su 64 aniversario. Al lugar, se dio cita al alcalde de Maipú, en conjunto con la directiva de la compañía, sus voluntarios y familiares. Un orgullo, esta compañía que es la primera compañía que nació por ahí un primero de diciembre del año 1951 y que está hoy día cumpliendo 64 años. La verdad que una larga trayectoria de mucha historia, de mucho compromiso por la comuna, así que estamos muy contentos de poder acompañarlos hoy día y de ver la evolución que ha tenido la compañía y que hoy día no solamente destaca como uno de los cuerpos más importantes de Maipú, sino que también a nivel nacional. En locación, se entregaron diversas condecoraciones a los voluntarios que destacaron en sus áreas y otras por los años de servicios. Mira, la comunidad le podría decir que esté tranquila, que tiene buenos bomberos, no solo esta compañía, sino que todas las compañías que componen el cuerpo bombero Maipú tienen excelentes voluntarios profesionales capacitados durante todo el año, tenemos capacitaciones cerca de 300 y fracción durante este 2015 y confiar y seguir confiando en nuestra institución. Además, el alcalde de Maipú hizo un claro anuncio para el crecimiento de la primera compañía de bomberos de nuestra comuna. Bueno, la compañía tiene muchos proyectos, nosotros tenemos fundamentalmente el compromiso de colaborar con la compañía para lograr la reposición de este cuartel de la primera, también material mayor y también, por qué no, un aporte extraordinario que queremos hacer para complementar todo lo que es el accesorio para el grupo USA, así que nuestro compromiso férreo, digamos, con la primera compañía y con todo el cuerpo bombero de Maipú también. De esta forma, es como el compromiso diario que los voluntarios de la primera compañía de bomberos de Maipú tienen, al igual que todas las otras de nuestra comuna, seguirá siendo el sólido servicio a la comunidad cuando ésta lo necesite.